Hola a todos, para los que no me conozcáis me voy a presentar, mi nombre es Ariadna Rodenas y soy corredora de Mountain Bike Estoy aquí porque muchos de vosotros me habéis animado a través de las redes sociales a que me abriera mi canal de Youtube y al final me he decidido, aquí estoy, como podéis ver soy novata en esto, así que admito sugerencias, recomendaciones de contenido que os pueda acercar y que os interese estoy abierta a cualquier sugerencia, así que suscribirse y comentarme y darle al like Bueno, ahora que hemos roto el hielo, seguro que todo va sobre ruedas y hablando de ruedas, aquí detrás como podéis ver tengo a mi compañera de fatigas durante toda esta temporada, es mi Mondraker F Podium RR y en otro vídeo os mostraré todas sus características, especificaciones y componentes así que si me queréis hacer alguna pregunta sobre ella, me comentáis y en el próximo vídeo lo mostraré y también, ya aprovechando, quiero mostraros en el lugar donde estoy es uno de mis sitios favoritos para entrenar, como podéis ver aquí tenemos el mar Mediterráneo si tenéis alguna pregunta, me podéis comentar y en el próximo vídeo os lo resuelvo y bueno, como ya sabéis, soy nueva, quiero intentar transmitiros contenido que os guste así que cualquier sugerencia me podéis escribir así que bueno, me despido, espero compartir muchos vídeos con todos vosotros y nada, suscribirse y darle al like osis tal y 行 Gracias.